Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Samentomólogo en un nuevo episodio, bueno, en el quinto episodio de Hirst of Iron 4, temporada 12, como veis. La BUS ha roto el pacto por loto of Ribbentrop, así que vamos a entrar en guerra con ellos básicamente de forma ipso facto. Ya veis que Alemania y tal ya está ahí a tope. Creo que están todos, no, están llegando, es que han atacado hiper rápido, no me ha dado ni tiempo. Así que nada, vamos a ver qué tal sale. Voy a poner a todos que avancen rápidamente, aunque debería a lo mejor poner más gente por la zona de... Bueno, aquí en Armenia, de momento voy ganando. Voy a preparar también lo que es la invasión naval, bueno, prepararla, voy a dejar los últimos retoques puestos, ¿vale? Tal como por ahí, ¿vale? Y yo creo que debería... Voy a dejar, yo creo, un ejército por aquí. El ejército este principal lo voy a dejar aquí, y así entro también por primera, a ver si me llevo algo. Tengo que aumentar la línea de reclutamiento a todo esto, que eso también es como medio importante y tal. Y bueno, de momento, bueno, Francia, como sabéis, se quedó como mi títere. Le vamos a pillar ahí unas cuantas divisiones, que esto me va a venir muy bien. Le pedí 14, solamente me ha dado 7, ¿por qué? No entiendo. Ah, bueno, a lo mejor me ha dado división desde antes. Vamos a poner otro mariscal de campo, ¿vale? Los voy a mandar aquí de momento. Y, ah, bueno, que también Irán... Irán también estaba por entrar, pero bueno, voy a ir yo desde mi zona, y a ver si podemos pillar la zona del Cáucaso y demás. Así que nada, vamos a unirnos a la guerra de forma rápida y concisa. Y como digo, es verdad que estaba en servicio obligatorio, espérate. Es que claro, tengo lo de... ¿Dónde está lo de mujeres en mano de obra? Aquí, Women in the Workforce. Es que sí, ¿no? Si no hago eso, me quedo sin mano de obra. Vale, pues vamos a darle. Nos unimos a la guerra. En este caso, contra la URSS. República of China. Contra la República de China. ¿Qué pasa? ¿Que estaba en la Comintern o qué? Espera, 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 que tampoco me quiero meter ahí. Ah, sí, sí, sí. Europa en Syndicates. Bueno, está realmente en guerra con China Comunista y demás. China Comunista... Ah, vale, que estaba con Japón también. Y Japón está en guerra también con la URSS. Uy, que la URSS es verdad que está en guerra aquí contra todo el mundo. Vale, pues nos vamos a unir entonces. Vamos a unirnos a la guerra. Y vamos a empezar ahí a entrar. En la medida de lo posible. Tengo aquí a los veteranos porque parece de guerras anteriores, así que vamos a darle. Vale, sí, de momento todo bien. Todo viento. Podemos hacerles aquí un... Voy a intentar hacerles por ahí un... Vale. Vale, eso habría paseado ahí unas cuantas cosillas. Vale. Dios, 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 Dios. Están llamando a todo Cristo a la guerra, eh. Vale. Reino Unido estaba llamando a los 25 millones de países que tiene su cargo. Estaba descolonizándose, puede ser. No, esto de qué. Esto es de Francia, ¿no? Sí. Ah, no, de Reino Unido. Mira eso. Es que no me acuerdo si Reino Unido se estaba descolonizando o... No, estaban a Changing Curls. Ah, no, vale. Es que como tenía tanta gente por allí, digo, yo qué sé. Vale, vale, vale. República Portuguesa. Estos siguen ahí un poco lo suyo. Y bueno, seguimos en guerra con Estados Unidos, pero bueno. Lo de Estados Unidos va para largo. Es verdad que tenemos aquí Cuba. De momento está aguantando. Así que vamos a irte mientras a... Bueno, también vienen en la zona ahí de Marruecos. Así que nada, vamos a ver qué tal. Es verdad que el señor Frank Ichow también es de los... Es uno de mis Puppets. Vale, vamos a hacerlo así. Vale, me cancela el Lend List. Algo bastante normal. Vale, vamos a entrar rápidamente... Ahí está. Ya tenemos aquí a un embolsado. ¡Hala! Les entramos de forma rápida y certera. Y vamos a intentar entrar como digo en Kerch. Porque Sebastopol, sabéis que está bien defendida. Así que de momento... Por aquí va todo bien. ¿Por qué no están avanzando las tropas? Es lo que no entiendo. ¿Lo veis? Que van como muy lentas. ¡Ah! Que por aquí no... Vale, vale, vale. Que por ahí no pueden entrar. Joder. No sé por qué... ¡Ah! Es que esto es mío, ¿no? Claro que esto es mío. Le voy a llamar a las armas. Les voy a llamar. Digo, ¿por qué no entran? Es que son míos. Soy muy gracioso. Digo, así no... Va a ser un poco complicado. Vale, ahí está. Vale, parece que estamos llegando ya a Kerch. A ver si puede ser y les hacemos una evasión en condiciones. Que tengo además un ejército esperando para entrar. Y os podéis dejar de llamar a gente, por favor. No se supone que esto lo habían arreglado en este back. Lo de que se llamaba 20 países. Supuestamente lo habían arreglado. Pero bueno. Cualquiera lo diría. A ver si me dejan, por favor, que quiero llegar. Que estoy ya para llegar y no... Al final voy a llegar más rápidamente haciendo esto. Voy a cerrar lo que es el Cáucaso. Vamos a intentar cerrar en la zona de Cáucaso. Oh, inmigrantes. Anda, mira. Islas Baleares. Han llegado inmigrantes a las Baleares. Wow. Super útil. Han llegado los alemanes para... Para estar ahí de fiesta unos días. Muy bien. Pff, pacto de una agresión con Japón. Bueno. Uy, me he capturado a una gente. ¿Dónde estaba yo, por cierto? ¿En la URSS, sobre todo? Que no me acuerdo de todo bien de... Sí. Estaba ahí a la URSS. Vamos a enviar, pues... A los espías. Vale. Tengo también el tema del mecanizado que... Que no se me olvida. Bueno. Poquito a poquito, por lo menos, vamos avanzando. Lo cual es importante, porque si no, pues... Vale. Voy a mirar que de aquí me falta... Sí. Doctrina aérea. A lo mejor. Suple conception. Esto me podría venir muy bien, sí. Esto podría venir muy bien. Vamos a elegir lo de... Que nos consuma menos los suministros. Que hablando de suministros, me voy a quedar ya sin... Veo que me quedo sin... Sin caucho, ¿eh? Me falta tungsteno por otra parte. Pero lo que es el caucho y demás... Como que me voy a quedar sin el de aquí a poco. Así que... Hay que tener cuidado. Vale. Vamos a continuar aquí avanzando, ¿vale? Voy a mandar... A esta gente... Espera. A esto los voy a poner aquí arriba. Que aparecen desde aquí arriba. Ah, sí. A ver si cortamos la zona del Cáucaso. Vale. Por fin han llegado. Por fin han llegado los que yo quería. Ahora ya... Mandamos a esta gente aquí a Sebastopol. Y entramos por el sur. Voy a intentar tomar, como digo, a Sebastopol. Uy. Porque me sale... Hombre, no. Ahora. Voy a intentar enviarlos a todos desde aquí. Vale. Vamos a ir avanzando y demás. Y para allá que vamos. Protocolos de Río han sido firmados. Bueno. A ver qué hacen con ello. Lo tengo... Me he dado cuenta que no tengo... Cromo, ¿eh? No tengo nada de Cromo aquí. Vale, he matado a la gente. Voy a hacerse aquí haciendo submarinos. Que de momento es lo que más me va a rentar. Seguimos avanzando. Veis que me faltan un montón de suministros. ¿De qué se debe? Tengo 7000 rifles. Tanque ligeros puede ser. La verdad es que le faltan un montón de equipamiento. A ver. Ah, no. Mano de obra, ¿no? ¿O qué? Infant me equipment. Ah, es que tienen... Sí, sí, no. Lo que falta es mano de obra. ¿De verdad falta tanta mano de obra? Me va a obligar a ponerme en todos los adultos sirven. Es que todos los adultos sirven... Va a ser un desastre, ¿no? Todos los adultos sirven va a ser un desastre. Como, vamos. Un desastre monumental. Desde luego. A ver. Pfff. Puedo ganar cores y demás haciendo esto. ¿Veis? Gano claims en ciertos sitios y luego creo que me daban cores. Por eso voy a intentar hacer vallán, georgia y tal. Toda esta zona me la dan como core. Pero aún así estoy viendo que me va a tocar ir a por lo que voy a tener que ir, ¿eh? Esta gente está en el eje, ¿verdad? Bulgaria y demás. Pfff. Es que si no me voy a quedar sin mano de obra. A ver. ¿Cómo voy de logística y tal? No voy mal. Uy, aquí no he puesto yo. A ver. Vamos a mejorar el tema del ataque. Y aquí autorización flexible y demás. Ehm... Voy a ver. Si por lo menos con esto podemos... Vamos a hacer algo mediramente... Decente. Ehm... A ver qué se puede hacer. Ehm... Logística. Como veis, pues nos faltan unos cuantos tanques, eso sí. Pero rifles no faltan tantos. Solo faltan ocho mil. No faltan tantos. De aquí a un tiempo... Pfff. ¿Qué hago, tío? Bueno, pues nada. Todos los adultos sirven. A ver, tengo también... Pensad que tengo puesto lo de movilización total. Que eso también es una cosa importante a... A tener en cuenta. Vale. Vamos a tomar, como digo, la península de Crimea rápidamente. Dios. Rápido. Ahí está caído Sebastopol. Entramos rápido. Vale. Esta gente, por favor, si son tan amables... Que corten a los rusos. Ya. Que les corten por aquí. Y así... Eso que nos llevamos. A ver si puede ser. Vale. Estos ya están por ahí. Y estos... Los vamos a mandar... Aquí. Para que empiecen a entrar desde aquí. Eso es. De momento aquí estamos entrando... Dios, el frente es muy chico, ¿no? Es que no tienen... Por cierto, los rusos que pasa es que no mandan gente, ¿no? Parece ser. Parece que hay muy poca gente aquí, no sé. Vamos a... Poner aquí ataque en todos de frente. Vamos. A ver si puede ser, ¿no? Y aquí... Estoy en communication. Ah, bueno. Aquí hay que reformar las fuerzas armadas, sí. Vamos a... A mejorar esto un poco. Salía... Uy, va. Amar Caribe. No puede ser. No quiero perder la Habana. Como perdamos la Habana, va a ser un problema luego. También hay que pagar las deudas. Pues sí. Estaría bien, la verdad. Bueno... Ah, bueno. Tenemos aquí alguna provincia, por lo que veo. Sí. Tenemos también el Caribe. Nos dan algo de mano de obra, también. Que ya os digo que va a servir de poco. Lo malo es que me quedo sin petróleo en cuatro días. Hay que comprarle petróleo a quien sea ya de forma medianamente urgente. A ver. Vamos a... Pedirle aunque sea a Rumania. Sí, a Rumania que... Verdad que se me olvidaba que es mi lítere. Ya está. Ya tenemos petróleo. Fácil. Vale, aquí me han notado algún barco, pero no pasa nada, que no es nada grave. Es lo más importante. ¿Cómo voy de bajas? Solo llevo 60.000 bajas. Lo cual está bastante bien. Vamos a continuar avanzando. Venga. Mira, ya ha caído Kiev. Vamos a... A ver si les partimos en dos. Lo primero. Y luego ya... Vale, encima de una paz blanca. Eso, me da igual. Ahora lo importante es... Entrarles a los rusos por aquí. Uy, cuidado que no cierran. Cuidado que no cierran. Sí, sí. Vosotros, colados, colados. Sí, sí. O sea, meteros a... Meteros aquí en el... En el enclave este del Cáucaso. Veréis qué risa. Verás qué risa tú cuando se metan ahí dentro. Vale, voy a poner aquí más gente, ¿vale? Para evitar que puedan... Que puedan hacerme alguna liada. Carería capitulado, no sé qué. Voy a mandar para allá a esa gente, como digo. Espérate que hay que nos capturan... Esta zona. Voy a mandar a estos aquí, ahora mismo. Ahí está. Vamos a intentar, como digo, embolsar a todos los que podamos. Aquí por el mar. Vale. Es que... ¿Los rusos siguen purgados? Esa es la pregunta. ¿Los rusos siguen con sus purgas? No deberían. Bueno, derretarme. Lo tienen por ahí y tal. Tienen ya medidas desesperadas. Que esto... 11 de abril del 42. Vale. En abril se les quita. Hay que vencerles antes de abril. Es decir, antes de un año. Si les vencemos antes de eso, no podrán hacerse... Quitarse, digamos, las purgas. Tienen que estar un año ahí luchando medio jodidos. Y luego ya... Comienzan a funcionar en condiciones, se supone. Bueno, a ver si les podemos cerrar a esto de una santa vez. Vamos a cerrarles de una vez por todas. Venga. Si es que no puede ser tan difícil. No puede ser tan difícil. Vamos, que nosotros podemos. Eh... De momento voy a intentar... A ver, de aquí. Eh... Air superiority. Interceptor. Vamos a hacer esto, sí. Dominancia de los cielos. Verás, como entren en Cuba... No, de momento de Cuba está aguantando. Es que es lo que me da miedo. Porque Cuba es nuestra... Nuestra puerta, digamos, al... Es la de nuestra entrada hacia... Lo que sería Estados Unidos. Que también os digo, sin flota... A ver cómo entro, ¿vale? Sin flota ya veremos lo que hacemos. Vale. No sé cómo iré participación. 4%, eso es poquísimo. ¿Quién se lleva? Toda Alemania, supongo. No, Alemania es un 20. Japón un 40. Japón un 40. ¿Tanto se lleva? ¿O es que estamos en varias guerras? Espérate, vamos a poner solamente la de la URSS. A ver, aquí me llevaré más, ¿no? Cero. Ah, no, estás de China. ¿Cuál es la buena? Esta, ¿no? 6%. Me llevo un 6. O sea, aquí todo. O sea, por participación. Alemania. Se lleva un 14. O sea, el que más está haciendo es Japón. Se supone, con un casi 50%. Pero Japón, ¿qué mierda está haciendo? ¿Japón? Bueno, me parece que lleva 200.000 bajas. Pero el sobrenato de Japón está haciendo algo. Bueno, sí, está entrando en Vladivostok. Pero, joder. Que nosotros estamos entrando por... Esto está calculado un poco como el ojete, ¿no? Mira yo todo el territorio que he pillado por aquí, por el sur. Y Alemania. Bueno, Alemania ni hablamos. Si es que es lo raro, ¿no? Que yo no tenga. Que Alemania no tenga casi. Es lo que me extraña. Dios, cantidad de espías que puedo elegir, ¿no? Vamos a poner algunos. Sí, que sea medio... Uy, he elegido a alguien que no sé si es bueno. Pues no tiene lo de Zouk. Esto no es muy bueno. Pero, bueno, me sirve. Para lo que lo voy a utilizar, me sirve. Vamos a continuar espiando a esta gente. A ver si... Vamos a embolsar a los que quedan por aquí. Venga. Vamos a embolsarle de una vez. Vamos, por favor. Vamos a ir entrándoles. Por aquí. Y a ver si así por lo menos nos vamos quitando todo este frente. Vale. Esto es un poco extraño. Bueno, ha aparecido un cacho de Bulgaria en Grecia y le ha declarado la guerra a Grecia y ahora es parte de... Se ha unido de la entente esta americana. O sea, ha aparecido un ejército búlgaro en Grecia. En mi bube. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A santo de qué ha venido eso? No lo entiendo. A ver, voy a... Voy a tener que mandar un ejército para allá corriendo. Porque si no, pues... Igual me meto en problema. Voy a mandar a esta gente ya rápido. Y a ver si podemos acabar con ello rápidamente. A esta gente no le puedo ir más unidad de eso, ¿no? Y bueno, ya han tomado Moscú, eso sí. Mira, ya estamos aquí en Moscú. Bueno, he tomado Moscú. Voy a intentar hacer aquí otro rodeo y tal. Nos queda Leningrado y bueno. A la Url le faltaría poco para capitular realmente. A ver si acabamos aquí con un par de... ¿Veis? Un par de enclaves que quedan y demás. Y... A ver, se han revelado. Se han revelado contra los helénicos. Pero es que se han revelado en Grecia. No en Bulgaria. Yo pensaba que en aquí Bulgaria se había cambiado de bando. Pero no. Lo más mínimo. Por cierto, está en guerra con mi Puppet. Y no le puedo llamar. O sea, pero voy a... Join Wars, ¿no? Voy a unirme a su guerra. Voy a unirme a su guerra. O le tengo que justificar. Lo justifico. Es que si no, que me pilla Grecia. Que me pilla Grecia, tú. O sea, que me pilla Tiena. No tengo tropas. ¡Corre! ¡Hijo de puta! Que van a llegar. No me lo puedo creer, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Vale, ya está. Gracias. Ahora, ahora sí que se van a cagar. Vamos para allá. No sé cuántas divisiones tendrán. Ha caído está... Ah, también ha caído está el Ingrado. Pues venga. Está el Ingrado. Otra que también es nuestra. Vale. Vale, voy a intentar acabar aquí con los embolsamientos que quedan. Como veis. Que hay varios. Vamos a acabar con todos ellos. Con los de MyCop y tal. ¿Veis? Al final, os he dicho que iba a embolsar a gran parte de la gente que había aquí en el Cáucaso. Ya no se pueden escapar. Así que... Ha sido todo un exitazo. Y ahora se acaba la justificación. Muy bien. A ver. ¿No se ha cancelado? Qué raro. Qué raro que no se haya cancelado, tío. Bueno, vamos a darnos prisa que al final no llego. Venga, venga, venga. Así. Para acabar con los de Alejandrópolis. No sé, pero Rusia lo está haciendo fatal. No sé por qué me salió todo en verde y tal. Y eso que yo tampoco es que fuera... Especialmente... No iba especialmente de forma influenciente. Pero bueno. Muy influyente. Vamos a enviar los spies que quedan a Estados Unidos. Ya, sí que sí. Uy, ¿qué he hecho? ¿No? No, no, no. No quiero preparar... Hostia. Le da a preparar esto. No quiero. ¿Cómo era para desechar? Así. Que le ha dado sin querer. No, lo que quiero hacer es preparar un gobierno de colaboración. Y luego cuando me sea posible dar un golpe de estado. Que es lo que tengo aquí. Intentaré dar un golpe de estado. Bueno, dar un golpe de estado me impediría... Eso me impediría hacerlo. Upez, supongo. Voy lo que sea a preparar un gobierno de colaboración. Eso sí que sí. Y de resto... No sé si bustear fascismo. No, todavía no puedo... Me sale 0,0%. Tendré que enviar más gente, supongo. Vamos a hacer así. Y el resto... Vale, eso. Que sigan ahí avanzando. Que se pillen todos los... Ahí. Todo lo que le queda. Y demás. Vale. Y ya simplemente es tirar hacia adelante. Vamos a ver si capitula los últimos que quedan aquí en Rusia. Bueno, ya he hecho el enfoque este de Mars a Armedy. ¿Veis? El de aquí. El Misak Mili. Pensaba que me sacaba de la facción. Pero se ve que no. Lo que sí que hace es bajarme la estabilidad un poco más. Pero como veis ya demando... Lo que son las fronteras de 1920. Así que ahora en principio debería... Debería irme un poco mejor. Lo que voy a hacer va a ser bajar a Export Focus. Porque me estoy quedando sin recursos. Ahora. Me estaba quedando sin... Bueno, no tenía nada de cromo. Que Turquía no tuviese nada de cromo. Mandaba huevos, ¿sabéis? Vale. Vamos a tomar Kazan. Que ya sería la única ciudad así importante que les quedara a los rusos. Es que si lo conseguiría cantar... ¿Cuántas bajas he tenido en total? 150.000 víctimas. Es que no es nada. Lo malo. Que solo me dan un 9% de... De esto. A ver. Vale, algo de población. Vale. De momento bien. Cuba la hemos perdido. Hostia. Sí, hemos perdido Cuba. Hemos perdido Cuba. Habrá que volver a hacer otra invasión naval o algo. Uy. Hay unidades puertorriqueñas en... ¿No? Sí. Ah, no. Nacional State of Cuba. Hay unidades cubanas ahí en la Guyana. Vaya. Y por aquí... Ah, vale. Esta gente está aquí como embolsada. Ya veo. Les están funando. Nos queda esta zona de aquí. En este de State of Venezuela. ¿Por qué hay dos Venezuelas? Dios mío. Es que el Roto 56 es... No sé. Mágico o algo. De verdad. Ocurren una cantidad de cosas más absurdas que... En fin. Lo que hay que ver, ¿no? Tengo un montón de espías con la tontería, ¿eh? Deberíamos... Empezar ya a... A, bueno, a hacer cosilla por aquí. A ver. Deberíamos empezar a ver si me deja bustear fascismo o algo por el estilo. Sí. O por lo menos bajarle... Estar con el interior de estabilidad. Sería factible, ¿eh? Igual es factible hacer un golpe de estado. Yo ante la duda lo preparo, ¿vale? Voy a intentar invadirlos. Pero por si no funciona, hacemos un golpe de estado. Y ya está. Para el caso de que no funcionase. Entonces vamos a intentar bustearles fascismo aquí, como veis, diario. Vale. Aquí sale 0,0. 0,0. Es que dependiendo de donde lo pongas, a veces te sale más o menos. Vale. Creo que ya no puedo bustearle más. Vale. Voy a poner propaganda, eso sí. Y a bustear fascismo, a ver qué tal nos sale. A todo esto. ¿Cuánto va a capturar la URSS? Ah. Por hablar. Espera, ¿qué ha pasado? No me quitéis mis cosas. Hijos de puta. Just take all. Pero bueno, ¿qué está haciendo? Se va a quedar con todo. Este hio puta. A ver, esta zona me la tengo que pillar, que esto va a ser core mío, ¿vale? Esto hay que pillárselo, como digo, que puede ser core. Crimea... No me deja pillar. Crimea, me encanta. Vamos a intentar obtener aquí... La zona del Cáucaso. ¿Vale? Lo que nos dejen. Vale. Por aquí ya nada. Me gustaría también... Hostia, pupetear a China. Espérate. Tener de pupete a China puede ser una jugada muy interesante. Voy a hacer así mejor. Vale. Paso otra vez. Vale. China... Ahora que China es mi pupete... No sé dónde está China, pero bueno, vamos a darle la costa. O sea, no sé cuáles son sus territorios. Les vamos a dar la costa, ¿vale? Y llevar aquí las zonas más del interior. Porque que dejar a China de pupete puede ser una jugada impresionantemente buena, ¿eh? Vale. Vale, que se quede también con un xingdao. ¿Me quedo yo xingdao? Como... No, hombre, no. Me podría haber quedado como puerto así medio, pero me va a dar más problemas que soluciones. ¿Esto es mío? ¿Cores? ¿Esto es Sichuan? Espérate, Sichuan no sé si... Si es de esta gente o se lo han quedado de los otros. Es para ver si me quedo... Ah, pues sí, Sichuan es mío. Vale, vale. Pues ya me quedo con esta zona. Aunque les dividiré en dos o en tres. No sé ya en cuánto. Pero me sirve. Y ahora yo ya pillo de aquí lo que me falta. Que es esta zona de aquí y demás. La zona del Cáucaso. Que esto me interesa quedármelo de momento. Incluyendo... Joder, no voy a poder tomar Crimea. Vale, algo tal que así. Paso turno. Eh... ¿Puedo pupetear a la URSS? No, ya alguien le habrá hecho Puppet, ¿no? Me sale aquí liberar. Liberate, liberate. Todo en liberate. ¡Ah, no! Me deja hacer Puppet. ¿Nadie ha hecho Puppet de la URSS? Pues me lo quedo. Genial. Aún así me pienso quedar con esta zona. Sobre todo Crimea. Pero mira tú que bien. La URSS de Puppet, ¿eh? Esto puede ser bastante bueno. Vale, el problema es que esta gente ya ha avanzado mucho. Así que a ver qué Puppet se puede pillar. Voy a pasar turno otra vez. Ahí está. Para tener ya más puntos. Y eso, voy a pupetear a la URSS todo lo... Voy a intentar darle todo el territorio posible. No, está alingrado y ya no me deja, ¿no? Vale. Vamos a darle esta zona de aquí. Esto de aquí podría... Aquí tengo yo cores, ¿eh? En la zona del sur. Pero bueno. Si no, lo que puedo hacer luego es anexionarme... Eh... A la URSS. Con el Imperio Turaní, ¿sabéis? Es otra opción también factible. A ver, voy a hacer así. ¡No! Que acaba de hacer Alemania. Acaba de hacer un border gore brutal. Alemania acaba de hacer un border gore brutal. Rápido, hay que cerrarles el paso. Así. Hay que cerrarles el paso antes de que sigan haciendo el imbécil. Mecachis... En la mar. Mecachis en la mar salada. Acaban de hacer un border gore... De toma pan y moja. Me cago en... Vale, voy a pasar turno. Voy a volver a pasar. Voy a quedar yo con Krasnodar también, ¿vale? Y con esta zona de aquí. Me quedo con esto. Y ya el resto se lo voy a dar a la URSS. Así. La zona de Rostov y tal. Eso es lo de la URSS. Esta zona de aquí quedo también. Si me deja. No, esa zona no. Vale. Por supuesto, aquí la zona de Vladivostok y tal. Vale, no. De aquí nada. Pues paso turno. Otra vez. Voy a pillar la zona de aquí de Vladivostok antes de nada. Antes de que empiece Japón a hacer de las suyas, ¿sabéis? Pillamos la zona fronteriza y luego ya, en teoría, la IA no debería... No debería intentar pedir nada de aquí. Ya no te piden nada. Entonces, a ver qué tal sale. Vale. ¿Queda Polonia? ¿Queda Polonia? Ah, mira, queda Polonia. Pues espera, ¿dónde está mi querida Polonia? Es que no me acuerdo por la bandera. Nuestro Salant. Hostia, ¿qué bandera tiene esto? Espérate. ¿Cómo lo puedo saber? Irlanda. Estado farangista de Bolivia. Aquí. Este, vale, vale. Era este. Cierto. Polonia le tenemos que dar una recompensa, ¿no? Por todo su esfuerzo. Vamos a darle lo que le pertenece a Polonia. Esto es. Así, vale. Eso es. Polonia va a recuperar su zona oriental. Que eso, oye, pues ni tan mal. Así. Y otra vez. Eso ahí, genial. Bueno, he intentado no hacer mucho Border Gore. Ahora veremos cómo ha quedado. A ver si quiere cargar. Vale, ahí está. El boom of China. Live the Axis. Live the Axis. Joder. Join Axis. Muy bien. Sí es mi pupa, además. Vale, ahí lo veis. 69 estados a pie de Alemania. Ha hecho un poco de... Bueno, realmente no ha sido tanto Border Gore. Aunque, bueno, sí, sí. Ha hecho Border Gore. Pero, bueno, ya lo veis. Ha hecho aquí un rabo impresionante en Rusia. Que ahora es mía, obviamente. Y es este. Tamaz Lissidin. Bueno. Y nada. Lo importante, chicos. Hemos pupeteado la URSS. Hemos pupeteado China. Que, como veis, está partida por la mitad. Que eso es lo malo. Pero con China de Puppet... Joder. China de Puppet. Le podemos pedir ahora mano de obra. Es como, ¿cuánta mano de obra quieres? Y ellos como, sí, venga, toma. ¿Ves? 300.000 de mano de obra. Igual hasta empezamos a tener ya... Algo de... De mano de obra. Que eso hasta podría estar bien. Es que si no... Es que me quedo en cero, chicos. Es que me quedo en cero. Voy a pedirles algo de apoyo, sí. Y voy a ir desescriptando a Estados Unidos. Vale. Pues... Hombre. Se ha quedado todo más o menos... Bueno. Aún hay muchas cosas que hacer. Mucho trabajo, por supuesto. Por supuesto queda mucho trabajo por delante. Pero... Ya... Poquito a poco vamos... Vamos esforzando. Ya tenemos bastante gran parte de... Bueno. Solamente el eje. Fijaos que el eje ocupa toda Europa. El eje somos toda Europa. Salvo Andorrita y Suiza. Que están ahí un poco lo suyo. Pero bueno. Fijaos que ocupamos, bueno, toda África también. Y un poco en el sur. ¿Esto qué son? Commonwealth of Nations. ¿En serio quedan estos aquí? Bueno. Podemos invadir así de gratis. Bueno. Lo primero es lo primero, yo creo. Antes de nada. The People's Front. Es que de verdad. Japón se une al The People's Front. Manda huevos. En fin. Habrá que focusear... Habrá que intentar ir a por Estados Unidos. ¿Vale? No sé yo con qué fraza. Porque solo tengo 17 barcos. Es decir que va a ser un poco imposible. Tendrán aquí barcos protegiendo, ¿no? 100 barcos, 90... Nada. Sin la Royal Navy no... No va a ser posible. ¿Puedo intentar integrar? Cierto es... ¿Qué es esto? Ah, vale. Esto es lo de fomentar campañas de integración y tal. Bueno. Puedo intentar... Aquí está. Integrar las flotas. Bueno, la francesa sobre todo. Me vendría bien la francesa y tal. Bueno, sí. Integrar la flota francesa puedo llegar a hacer algo. Con la flota francesa podemos intentar ahí... Eh... Impadir Estados Unidos. Es que si no va a tocar, como digo... Eh... Hacer golpe de Estado. Y con golpe de Estado se va a hacer un Estados Unidos independiente. Y probablemente me tengo que luego luchar contra Alemania. Bueno, el resto del eje. Que de hecho, del eje, ¿qué países son independientes? Alemania principalmente y Reino Unido, ¿no? Este... Italia es mi púped. Y Francia también. Bueno, se va a luchar contra Alemania y Reino Unido. Que a ver, que se dice pronto. Pero, ostia, operación tan en vago. Operación tan en vago. Bueno, vamos a ir a su terraria. Bien, anda. Antes de que... Antes de que nos la líen. Voy a mandarlos a Suiza, aunque sea. Vale, de recursos... Eh... Sigo un poquito a falta de tungsten y demás. Que ahora pediré... Más de esto. Eh... Tanques también me faltan unos cuantos. Pero bueno, al menos ya no es tan grave como... Como en otras ocasiones. Eso por ahí. Vale. Un poquito de caucho por aquí. Genial. Muy bien, chicos. Pues vamos a dejar ya por aquí este episodio. Eh... Hemos acabado finalmente con la Urf. Ha sido... La verdad que ha sido un poco un paseo por el campo, ¿eh? No os voy a mentir. Pero aún así, aunque da mucho trabajo por delante y... Bueno. Ahora se viene lo difícil que va a ser. Ir a por Estados Unidos. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!